¡No te quedes atrás! ¡A ver! ¡Un intruso! ¡Bloquea muy rápido! ¡Que alguien venga aquí! ¡Voy tras él! ¡Un segundo! Necesito un estimulante, ¿verdad? ¡Ay, es peligroso! ¡Te veo, Jedi! ¡Tu fin está cerca! ¡La resistencia es desaconsejable! ¡No vas a alcanzarme! ¡No puedes correr! ¡Morirás! ¡El dolor no me detendrá! ¡Es más rápido de lo que he visto! ¡No! ¡Genial, BD! ¡De verdad! Herramientas abandonadas. Solo querían encontrar reliquias. Les daba igual la historia que hay aquí. Redoblaremos nuestros esfuerzos y entraremos, Oficial Crane. ¡Tampoco Eachno! ¡Antición! ¡Atr deswegen, Anderla! ¡Genial! ¡Region roundo! ¡Canticando! ¡Khanel, que estés! ¡Qué predecible! ¿No? Sí. Conozco tu nombre. Tu pasado. Y lo más importante. También a Córdoba. Cuéntame. ¿Dónde escondió el holocrón? Excelente. No ha sido nada. Estoy mejor que tú. El final se acercas. Más rápido. No dejas de fallar. No dejas de fallar. Te cazarás y morirás. Tienes que iría a Yarotapal si te diera. Ayuda. Esto es demasiado fácil. ¡Gracias! ¿Vas aprendiendo? No eres tan bueno como la última aprendiz de Sir, pero no está mal. Has ido llevando la cuenta. Creía que te lo habría dicho. Sir nunca supo guardar secretos. Y tú la conoces muy bien, ¿no? Ella era débil. No soportó las torturas del Imperio. Confesó el paradero de su inocente Padawan. Nunca habrían podido encontrarme. De no ser por ella, me traicionó. Eres Trila. La misma. No vas a manipularme. ¿Estás muy seguro, no? Cuando tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su Padawan, se escogió a sí misma. Contigo hará lo mismo. Bueno, me las arreglo solo. ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad. ¿Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho? Lo que soy ahora. Cambió. Reveló su naturaleza real. Usó el lado oscuro. Se ha cerrado a la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre. Me pregunto, ¿qué pensarías si pudiese ver a su Padawan ahora, acechando en las sombras con una traidora? Dándole acceso a una legión de mentes jóvenes y maniables. No dejaré que nadie los toque. Yo también pensaba lo mismo. Gracias por ayudarme antes, BD. Me has salvado la vida. Y nos has acercado a la tumba. Chau, Chau. 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 La encontramos. Parece distinta a la otra tumba. No lo sé, pero no me gusta. ¿Por qué no me la dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Tú? ¿Cómo? Desvíe la comunicación cuando intentaste contactar con ella. Piratear transmisiones encriptadas siempre... Piratear transmisiones encriptadas siempre le pareció un pasatiempo. Y luego me enseñó, si es no tiene ninguna técnica que yo no haya perfeccionado. No me gusta nada la pinta. No lo doy. No, no quería. Aquí, Bede. Hey, Bede. ¡Vámonos! Se te acaba el tiempo. ¿Para qué? Mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba. Lo estoy estudiando. Descubrí todos sus decretos. Córdoba estaba bastante obsesionado con los Cefo. Que tal tanto como para ocultar el holocrón entre sus dueños. Venir aquí, rápido. Sí, lo tengo. Estoy ocupándome. No me gusta como un pervino. 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 No me gusta. A ver. Buen escaneo, BD Eh, BD, me echa un vistazo Vale, BD, ¿qué es? No te quedes atrás 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 Ayúdame, BD Lánzame uno, BD No te quedes atrás En este hueco no hay forma de cruzarlo Mejor volver a informar al escuadrón ¿Quién hay? No te quedes atrás Cada minuto entran más de mil soldados en esta tumba ¿Temes enfrentarte a mí sola? Si tu droide no hubiese intervenido, te habría matado fácilmente No pasa nada, colega, tú ignórala No te quedes atrás 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 Sal de aquí, con vida. Estoy listo, Jedi. ¡Sí! 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 Rain detect- ¡Sí! Por favor, ayuda. 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 Has sobrevivido ¿No te lo esperabas? Por suerte me permito un margen de error ¿No te lo esperabas? ¿Cómo vas? ¿No te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Y por qué molestarnos? Tendrá miedo de luchar Apuntad a las piernas ¡Vamos a hacer que lo pagues! ¡Que alguien entre ahí! ¡Vamos a hacer que lo pagues! ¡Selte de 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 ¡garde! ¡Gracias! 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 ¡A por el objetivo! ¡Detene! ¿Un estimulante? ¡Se acabó el descanso! ¡Oído! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Revaluando! ¡Eres lo bastante rápido! ¡Cuidado! ¡Acabaremos con esto rápidamente! ¡Me he derrotado! ¡No me darás! ¡Voy a ponerte fin! ¡Voy a ponerte fin! ¡Fuera! Nope! ¡Voy a ponerte fin! ¡Voy a ponerte fin! ¡Voy a ponerte fin! ¡Voy a ponerte fin! ¡Suscríbete! 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 Un poco de ayuda, BD. ¡Eh, BD! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que esté muerto de verdad. ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡No te vas a escapar! ¡Ayúdame, bebé! ¡Ayúdame, bebé! ¡No te vas a escapar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es posible! ¡ logista! ¡Fuey lo re ¡Gracias! 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 ¡Oh, guay! Amigo mío, lo que he encontrado aquí es perturbador. ¡Gracias! ¡Ahora, BD! ¡Otro estimulante! ¡Ayuda, BD! BD, lánzame un estimulante. ¡Gracias! ¡Por favor, ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!